Vamos allá con el día 3 del coso conmigo de la chaqueta Cajaburna. Lo primero de todo vamos a aclarar un par de conceptos a tener en cuenta antes de posicionar los patrones encima de la tela. Como veis aquí tengo dos telas diferentes porque voy a hacer la chaqueta con cada una de ellas y el dibujo es distinto en cada una. El primer concepto que vamos a aclarar es la línea de dirección del hilo. Todos los patrones tienen una línea a la que llaman dirección del hilo que es la que nos ayuda a colocar los patrones encima de la tela y esa línea tiene que quedar paralela al orillo de la tela, es la dirección del orillo de la tela. Entonces el orillo de la tela es la parte del rollo de tela, la parte de los laterales, no el corte que hacen sino la parte de los laterales. En esta tela por ejemplo sería este el orillo, entonces tendríamos que hacer coincidir como paralela esta línea de dirección del hilo de los patrones, con lo cual el patrón nos quedaría más o menos una cosa así. Podemos medir un extremo y el otro para saber que lo estamos poniendo totalmente recto a la dirección del hilo. ¿Qué puede pasar? Que por ejemplo esta tela, en lugar de llevar el dibujo con las líneas así, la tela viniese hecha con las líneas en vertical y yo no quisiera que mi chaqueta tuviera las líneas verticales sino horizontales. Pues ¿qué haría? Poner el patrón en la dirección contraria al hilo, en perpendicular al orillo. Porque yo querría que mi acabado fuese con las líneas en horizontal. En este caso, como tanto una tela como la otra coincide que las líneas son en horizontal, ya me sirve de continuar con la dirección del hilo en paralelo al orillo. La segunda cosa que os quiero hablar antes de ponernos a cortar la tela es el tema del estampado de la tela. Bueno, cuando una tela tiene un estampado como este, que es a rayas, lo que vamos a intentar es que cuando unamos dos piezas, esa costura nos continúe el dibujo de una pieza en la otra. Y no se nos vea la costura un trocito de esta franja roja, por ejemplo, y luego continúe con una franja azul. Y nos quede el dibujo movido. Entonces, para conseguir eso, tenemos que fijarnos en la marca rayas que llevan todos los patrones. Esa marca rayas tendremos que hacerla coincidir siempre en el mismo sitio. Por ejemplo, si empezamos siempre encima de esta franja roja, pues en todas las piezas donde ponga raya tendremos que poner la marquita encima de la franja roja. De esa manera, cuando cortemos todas las piezas de tela, unamos una con otra, el dibujo nos continuará, porque habremos cortado siempre en el mismo sitio esta marquita. Si vuestra tela es totalmente lisa, de esto no os tenéis que preocupar. La marca rayas no tenéis ni por qué fijaros. Solo tenéis que cortar todos los patrones uno al lado de otro, aprovechando el máximo posible la tela, teniendo en cuenta de no dejarlos enganchados, porque cada patrón tiene que tener su centímetro y medio de costura alrededor. Y nada más, si no tenéis dibujo que casar, podéis cortarlos tan juntos como queráis. Y por último, solo deciros que en la revista pone que necesitamos 2,10 metros de tela con una tela de un ancho de 150. Esta tela, por ejemplo, hace 140 centímetros y ya me llega para todas las piezas que necesitamos. Entonces, si os enamoráis de una tela que el ancho no llega a 150, mirad si os caben todas las piezas, y ante la duda, si es un ancho muy pequeñito, podéis coger más metros de tela para que os lleguen todas las piezas. Pero no descartéis comprar un ancho que sea inferior a 150 centímetros si la tela os gusta, porque a veces llega igualmente para todas las piezas aunque el ancho sea inferior. Este, por ejemplo, hace 140 y aunque hiciese 130 me llegarían todas las piezas. Si, por ejemplo, la tela que utilizáis no tiene dibujo, sino que es lisa, todavía la podéis aprovechar mucho más. Ahora que hemos dicho todo esto, pues vamos a poner los patrones encima de la tela y vamos a cortar nuestras piezas. Antes de posicionar los patrones en la tela, tenemos que doblar la tela enfrentando los derechos y mirad que el dibujo nos case bien un doblez con el otro. Miramos por un lado y por el otro, que nos case bien el dibujo para que las piezas que cortemos siempre sean con el dibujo exactamente igual. La pieza número 2 es la única pieza que nos va en el doblez de la tela, por lo tanto es la única que cortaremos en el canto. Y lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de posicionar los patrones es la línea rayas, que siempre la posicionaremos exactamente en el mismo sitio en todos los patrones. Por ejemplo, si este patrón la vamos a hacer coincidir en la línea esta marroncito, entre el marrón y el beige, pues la vamos a colocar aquí y el resto de patrones también colocaremos la línea rayas exactamente en el mismo sitio. Y luego tener en cuenta que los márgenes de costura son un centímetro y medio en todos los cantos de los patrones, excepto en los bajos, como sería por ejemplo este, y en las bocamangas, que necesitamos 4 centímetros de costura. Entonces, teniendo en cuenta que dejar aquí 4 centímetros, 1 centímetro y medio en todo el resto de bordes, y que la línea rayas siempre casen en el mismo sitio, vamos a colocar todas las piezas de los patrones. Según el plano de corte, tenemos que hacer las piezas de la 1 a la 6 y la pieza A. Para hacer la pieza A nos fijaremos en esta tabla, según nuestra medida, este será el largo y 8 centímetros de ancho. Esta pieza A se marca directamente sobre la tela y aquí ya tiene puestos los márgenes, con lo cual no la tendremos que recortar a un centímetro y medio, sino recortar tal cual el rectángulo que vamos a dibujar sobre la tela. Entonces, aquí ya tenemos los patrones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el rectángulo de la pieza A. Tenemos que tener en cuenta que aquí marcaremos un centímetro y medio en todos los contornos de los patrones, excepto en los bajos, que son estos dos, y la bocamanga, que es esta de aquí, que marcaremos 4 centímetros. El resto marcaremos a 1,5 y luego ya será recortar los patrones por esa línea que hemos marcado. Para posicionar los patrones, recordad que tenéis que tener en cuenta la línea rayas, que como veis tiene que coincidir siempre en el mismo tramo del dibujo de la tela, y para que tengáis en cuenta sobre todo la de la manga, esta línea rayas de la pieza número 1 la tenéis que hacer coincidir con la línea rayas de la pieza número 3. Solo esta línea rayas de la 1, que es la que queda en la manga, por la línea rayas de la manga, que es la pieza número 3. Y ahora que tenemos marcado todos los contornos de las piezas, vamos a cortarlas todas. Ahora queda cortar las piezas B y C, que yo voy a usar una antelina marrón, que va a ser la que va a hacer el ribete de toda la chaqueta. Si vosotros compráis un vivo hecho, este paso os lo podéis saltar. Yo como voy a hacer con esta tela, voy a hacer un pequeño bies para que dé la vuelta toda la chaqueta, voy a recortar la pieza B y C. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas cortadas. Como veis, yo voy a hacer dos chaquetas con dos estampados distintos. Ahora os aconsejo que pieza por pieza remalléis todos los contornos para evitar que se nos despeluchen y nos sea mucho más fácil de montar. En el próximo vídeo empezamos a coser nuestra chaqueta, espero que estéis animadas. Si os ha gustado el vídeo, deditos arriba y nos vemos en la próxima. ¡Que vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias!